Estamos a prueba, acuérdense que estamos a prueba. La maestría está en manejar lo imprevisto, si no, no existe la maestría. Entonces, todas estas cosas que nos suceden, es para que nosotros podamos reflexionar y decir, bueno, tengo esta situación, pero en realidad la situación se puede resolver. Y aquí tenemos el micrófono de hoy. Gracias, Gwen. Qué linda. Bueno, vamos primero a agradecerles a todos por su presencia, por acompañarnos. Obviamente yo tengo que agradecerle a todas mis escritoras, escritores. Como verán, cerramos el año con un hombre en la mesa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que las que están solas, no importa la edad, tenemos oportunidades. Si reflexionamos y recuperamos nuestra esencia, porque también la mujer necesita recuperar su esencia, ¿sí? Porque tantos años de feminismo y de liberación que era necesaria para poder estar hoy donde estamos, ya ahora nos vamos a complementar. Y ahora nos damos cuenta que es necesario la pareja, ¿verdad? Y dije la pareja, porque estamos en el siglo XXI, ¿sí? Claramente. La pareja, que se sienta uno bien, que se sienta uno complementado, que de verdad podamos disfrutar con esa persona que está a nuestro lado. Y eso es importante, porque si la pareja no se empareja, no nos vamos a emparejar todos como queremos. Entonces todos somos uno, pero tiene que comenzar por la pareja, ¿verdad? Entonces, hoy estamos cerrando el ciclo del 2016. En el 2016 hemos venido dando foros una vez al mes y en cada foro hay un tema que hemos desarrollado con los libros que nos acompañan y esos temas nos han traído precisamente al tema de hoy. Y el tema de hoy, ya lo pudieron haber oído, digo, perdón, esto, leído en toda la promoción, es inspiración versus imitación. Yo no les voy a hablar de lo que yo pienso, de lo que es inspiración e imitación, porque las voy a dejar a ellos, ¿verdad? Yo solamente les quiero decir la importancia de preguntarnos. Cuando nos preguntamos tenemos una respuesta, y en la respuesta está un conocimiento. En ese conocimiento tenemos la oportunidad de reflexionar. Y es precisamente reflexionando que vamos a encontrar la respuesta que buscamos. Entonces, tenemos que tener esto muy presente, que es lo mismo de religión que creencia. Es lo mismo. El fanatismo está ahí. ¿Por qué? Porque cuando decimos todos somos uno, pero lo que pretendemos con eso, que estos vengan a lo que yo pienso o a lo que yo creo. Y no es así la cosa. Estamos en momentos de integrar. Tenemos que integrar. Porque todo tiene validez. Todo. El otro día hablando con alguien de mi familia, porque a veces me dicen, tú, tú con tu mistismo. Misticismo. Tú que eres mística. ¿Verdad? Porque yo no creo. Entonces, yo respeto eso, porque ese es el libre albedrío, por favor. Ahora bien, yo le contesté. ¿Sabes qué? En las futuras generaciones, cuando vean el libro de Pablo Escobar y Fidel Castro, van a decir también que no existió. Porque las escrituras están presentes. La religión es aparte a lo que es la palabra de Dios. Eso está ahí importante. Entonces, a veces cuando queremos entrar en el mundo holístico, que es tan importante en estos momentos, por eso yo admiro mucho a la doctora Juana Frontera, porque ella es una persona que fue médico tradicional y llegó aquí y dijo, no, yo quiero ampliar. Y se fue a Jardu y hizo mente y cuerpo. Y ha unido. Eso es lo que se dice integrar. No podemos irnos de un lado y olvidarnos del otro. Por favor, tenemos que estar muy, muy equilibrados de que todo, todo ha sucedido en la tierra y que todo ha sido el efecto de que estamos aquí. Entonces, yo les voy a leer una oración. Quiero que miren el reloj cuando yo voy a empezar. Es cortita, no se asusten. Pero eso es un ejercicio que quiero que hagamos, ¿verdad? Miren el reloj y miren qué hora es. ¿Verdad? Listo, ¿verdad? Voy a comenzar. Oración de la mañana. Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fortaleza. Hoy quiero ver al mundo con los ojos llenos de amor. Ser paciente, comprensiva, humilde, suave y buena. Ver detrás de las apariencias a tus hijos como los ves tú mismo para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis ojos a toda murmuración. Guarda mi lengua de toda maledicencia. Que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser también intencionado y justo que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que durante este día yo te refleje. ¿Qué tiempo me demoré yo en leer esta oración? Un minuto. Entonces, yo quiero que ustedes me comenten. Si no tenemos un minuto del día cuando nos levantamos y podemos hacer una oración, no tiene que ser esta. Puede ser la propia de uno. Pero primero, que le demos gracia al universo para no poner nombre. Cada uno tiene su manera y su creencia de ver las cosas y de asimilarlas. Pero sí es muy necesario. Pero es que vamos a cerrar el ciclo del 2016, el día jueves, en Urbe University, con el pasaporte a la gratitud. Porque si no, no nos levantamos y no damos gracia, ¿verdad?, al universo de ese amanecer, vamos a tener quizás bastantes incidentes en nuestro día. ¿Por qué? Porque los incidentes están hechos de acuerdo a como nosotros lo creamos. No es que vienen, nosotros lo creamos. Entonces, ese es mi aporte del día de hoy. Entonces, como tenemos que levantar nuestra frecuencia, eso es muy importante. ¿Quién mejor que para levantar nuestra frecuencia que la risa? Aquí tenemos la embajadora de la risa.